Pero cuénteme ahora tu vida, después del Príncipe Azul equivocado. Sí, wow, la verdad que es un proceso, no es algo que se cambia a la noche o a la mañana, porque primero tienes que reencontrarte contigo misma, es algo que entendí, porque por lo general cuando estamos saliendo de estas situaciones, salimos tan heridas, tan lastimadas, que nos podemos equivocar buscando refugio, ¿verdad?, en algunos brazos que te prometen que pueden ser los salvadores, porque sí, como eres una víctima necesitas un salvador. Y en esto me di cuenta de que había una carencia enorme de mí, de mi persona, de mi seguridad, en mí misma, en creer en mí, pero yo le vuelvo y te repito, la gente que estuve alrededor, siempre me junté, fue una de las cosas que he aprendido, estar con gente positiva, gente entusiasta, gente con proyectos de vida, gente en mi trabajo, pues eso es lo que abunda, este tipo de personas, este tipo de mujeres, que fueron mis mentoras, que mujeres casadas con muchos años, siempre buscaba consejos, ¿no? Y me daba cuenta que mujeres que tienen 30 años de casada, pues, que no era normal, porque no pasaban por esto, de que sí, yo siempre digo que la vida de otras mujeres, mujeres exitosas, me sirven de inspiración para poder salir adelante. Y fue algo que me mantuve, estuve tres años, decidí, tuve alguna que otra pareja en novios, pretendientes, y que sí pensaba que estaba buscando a ese hombre perfecto, pero también, como vienes con ese trauma, piensas que, ay, que todos son iguales, que todos te van a salir después con esa sorpresa, y sí, había un poco de desconfianza, pero yo pienso que lo más fuerte fue haber buscado de Dios, haberme reafirmado y saber que como hija de Dios, pues, todas las cosas que pasan, ¿no?, tienen un propósito, y también entendí que no, porque uno siempre dice, si te portas mal, es porque, ¿verdad?, es castigo de Dios. Entendí que no, esta persona me la había, este problema me la había buscado yo, no, porque Dios pone el querer como el hacer, pero también pienso que, oye, puedo decir que después de haber conocido de Dios, después de haber encontrado en mí la mujer que Dios quiere que yo sea, haber fortalecido mi fe, haberme limpiado, haber sanado esas heridas, porque lo peor que puedes hacer es comenzar una relación con esas heridas abiertas, abiertas, haberme, haber estado en tiempo de restauración, un tiempo de reforzarme a nivel emocional, a nivel profesional también, y una de las cosas que pienso que me ayudó, pues, el tiempo siempre es el mejor ingrediente para este tipo de heridas, y bueno, después de tres años, encontré a mi príncipe azul, puedo decir, porque actualmente tengo ya tres años de casada, y felizmente esperando mi primer bebé, y bueno, con una vida hermosa, que esa vida que tengo hoy es la que veía en el medio de ese túnel, oscuro, pero veía una lucecita allá en el fondo, y sabía y tenía esperanza de que podía salir de esto, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, y con mi voluntad, porque se requiere fuerza de voluntad para poder tomar esa salida adelante. Tengo entendido que, Mary, que encontraste a otras mujeres como tú, y pudiste ayudarte y sentirte mejor con ellas mismas, y empezar tu propia carrera, y también veo que rompiste ese ciclo, como dices tú, ¿no?, rompiste el ciclo, las barreras, lograste alcanzar tus metas, ahora que tú te estás casada con tu bebé, con tu príncipe azul, ¿cuál es tu próxima historia?, o sea, ¿cuál es tu próximo?, ¿cuál es tu sueño?, que fue interrumpido por el príncipe azul equivocado, pero que ahora lo tienes y estás luchando y has encontrado un trabajo, y que quieres seguir trabajando, ¿no?, por tus sueños. Bueno, justo con el punto que me toca, pues también déjame responderte una parte que es muy importante. Yo estaba ya en Mary Kay cuando estaba con esta persona, y mi esfuerzo no era Mary Kay, porque no es el negocio como tal, sino es las puertas abiertas, porque ellos están llenos de inseguridad, a que puedas volar, que se convirtió en un enemigo para él, un enemigo para mi matrimonio, cualquier situación o cualquier oportunidad de desarrollo para una mujer que vive en medio de esta situación es grave, porque hay un egoísmo tan grande, hay un miedo, una inseguridad tan grande de saber que te pueden perder si tú te superas, sea que estudies, sea que inicies un buen trabajo, sea que tengas cualquier cosa, se represente una amenaza, y Mary Kay lamentablemente ese era el título del enemigo más grande de nuestro matrimonio, era eso, era mi trabajo, porque mi trabajo me demandaba horas, porque mi trabajo me quitaba la atención, todo, bueno, cualquier demanda que tiene, cualquier trabajo, y esto era una amenaza, por eso te digo que en el transcurso de este periodo que tuve en mi vida, pues siempre tuve a Mary Kay como el sueño de que sí podía, de que yo sabía que con este trabajo yo podía salir adelante, y que no era el trabajo, sino que era algo más allá, así se hubiese llamado otro trabajo, porque en Mary Kay tenemos muchas historias de mujeres que han pasado por lo mismo, y todas coincidimos en lo mismo, de que Mary Kay cuando tú eres víctima de algún abusador, va a ser el enemigo más grande, o sea, Mary Kay va a ser el enemigo más grande, entonces dice que Mary Kay une, y eso es un dicho que dicen en nuestro trabajo, une matrimonios, matrimonios, o matrimonios sanos, los une, los fortalece, o rompe aquellas cosas que no están sanas en una relación, porque si cuando tú comienzas a superarte como mujer, empiezas a brillar, recuerda que este tipo de personas no quieren que tú brilles, no quieren que tú prosperes, no quieren que salgas, que tú seas Mary, quiere que tú seas, ¿verdad? un 100% dependiente de ellos, y un maniquí para ellos, un títere, eso sería perfecto para, entonces cualquier trabajo, cualquier opción a superación, va a ser un enemigo más grande en este tipo de relación, y contestándote la pregunta que me hiciste, Lorena, una de las cosas que vi, siempre tuve esto como, como que una herramienta poderosa, para que la mujer, la mujer pueda superarse, no solo la mujer latina, sino cualquier mujer alrededor del mundo, una mujer donde puedas llegar a desarrollarte, a encontrar tus habilidades, a desarrollar tus destrezas, a convertirte en la mujer que está dentro de ti, siempre dicen que me voy gay, somos como un capullo, que llegamos, y después poco a poco nos vamos transformando, en encontrarnos, en descubrirnos a nosotras mismas, y eso fue lo que mi negocio me ayudó, a poder encontrar tantas cosas que estaban guardadas dentro de mí, potencial, unas capacidades de hacer cosas, wow, grandes, y gracias a Dios, pues en ese entonces, yo tomé, me dediqué como, como mi soporte, como mi apoyo, económicamente, pude sobrevivir, porque tuve ese trabajo, porque tuve esa seguridad, una compañía estable, y un trabajo en donde, pues a mí me sirvió mucho, y te digo que he logrado muchos sueños en mi vida, porque en la carrera he logrado muchos éxitos, quiero servir, seguir sirviéndole a mujeres, que necesiten oportunidades, quiero seguir sirviéndole a mujeres que están en estas situaciones, que si hay algo más para ayudarlas, pienso que este es un trabajo que va más allá de las cremas, es un trabajo donde se convierte en una guía, un apoyo para poder ayudar a tantas mujeres en la calle que lo necesitan, y así, por eso digo mi trabajo, mi meta es poder lograr alcanzar que muchas, muchas mujeres puedan beneficiarse, puedan salir adelante, sacar sus familias, sus hijos adelante, pero hay algo que es muy importante para las mujeres que no tienen, que tienen hijos, porque yo no los tenía en ese entonces, y es una de las cosas que he visto, que los hijos se convierten en una razón para quedarse en medio de esa situación, por necesidades económicas, o porque los hijos no pierdan un padre, o porque pierdan una familia, pero lamentablemente es un error muy grave que se comete, porque justamente estás contribuyendo a que en un futuro, ¿verdad?, que tus hijos van a crecer viendo eso, y a que en un futuro le vas a dañar el futuro a tus hijos. No, y porque están viendo eso como normal, esos niños ven como normal, si el papá le pega a mi mamá, ¿por qué no le puedo pegar a mi novia? Sí, y eso es un error lamentablemente que cometen muchas mujeres, por mis hijos no lo hago, es más, por tus hijos tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, porque pienso que los hijos son una excusa para decir me quedo, sino tienen que ser una motivación, una razón para salir adelante. Gracias, digna. Gracias, de nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias,